¡Suscríbete! Peruana pisa porque va a los carros que hace limpia para brisa Yo danse rap tonda a lo mejor Cada paso que tú das y te quieren dar color Ey, tú no entiendes cómo nos dejaron Yo bailo salsa en honor a la negra que le pegaron A ti lo hacemos mejor cuando nos escucharon Algunas personas quieren ver bailar pero no bailaron Es que tú no ves cómo este baila este siempre lo comandaron Y este loco lo desfasaron Todos los tiempos que me sueltan como que ya la cagaron Así si no dejas que los ritmos sean bien clavados Y no clavó el idiota, es tango ¿Por qué tienes la rosa y las espinas en la boca? No tienes verborragia, anda baila caporal Pero te toca contra el capo de la magia Ey, tú no entiendes mi hermano, no sé contar Y aquí todos lo hacemos cuando rapeo pasan desgracia Yo bailo reggaetón en pandemia con esta nena Porque solo quiero mantener la distancia Ten la distancia pero guarda la esperanza Porque tú sabes que con ese flow ya no te alcanza Tú ni cagando puedes imitar a mi danza Porque si intentas hacerlo tú te vas a ir de panza Me voy a ir de panza, yo me voy de panza Sea concierto de Niquillán o concierto de Dancehall Loco, eres payaso, no es paso prohibido Contra Shade está prohibido darle un paso Cierto, con un paso sincera Un lado, tres sobre esto Si entienden, réplica, solo hay una réplica La segunda, los golpeo Tres, dos, uno Pasa Shade